Vamos a hacer un anuncio, dos anuncios bastante rápidos, ¿vale? Entonces, Nacho y Sergi, si venís aquí, sobre dos eventos, compartís el micro. Sí. Bueno, ya que estamos todos aquí en sesión plenaria, solo comentaros sobre el Springio. No sé cuántos vinisteis este año. ¿Cuántos vinisteis al Springio? Bueno, seguramente ya lo conocéis. El próximo Springio ya está anunciado, será en febrero igual que este año, y será el 16 y 17, igual, dos días, dedicados exclusivamente a Spring, Groovy Grails y Cloud. El Call for Papers se va a abrir justamente esta semana. O sea, si queréis participar, enviar vuestra propuesta. Tendréis más o menos un mes y medio para enviar vuestra propuesta. Así que os animo a participar, como mínimo, en el Call for Papers. Igualmente, si hay alguna empresa que se quiere ofrecer como sponsor, pues estamos abiertos y estamos en aceptación de sponsors también. Así que, venir hacia mí para charlar sobre los diferentes modelos de patrocino que tenemos. Y, bueno, básicamente, solo anunciar esto. Vais a ver más noticias del Springio a la cuenta de Java Hispano, a la cuenta del Springio. Así que os vamos a mantener informados durante todo este tiempo, igualmente. Os paso a Nacho, que seguramente nos va a presentar otro evento que os puede interesar también. Así que, Nacho. Bueno, buenas. Esta va a ser la primera vez que vamos a intentar traer un evento. El Code Motion en Italia está moviendo unas 2.500 personas en cada convocatorio. Sí, Nacho Coloma. Sí, Nacho Coloma. Soy de extrema, pero vengo a raíz de otro tema que estamos coordinando comunidades para organizar. Esto es un evento. Code Motion es un evento que en Italia está moviendo unas 2.500 personas en la última convocatoria. Code Motion es un evento grande que combina diferentes comunidades. La idea que tenemos es que en eventos, todos los eventos los solemos hacer como este. Se junta una comunidad, nos juntamos todos, pero no nos rozamos con otras comunidades. Javascript, HTML, Java, Rails, Node. Somos muchos y somos muy diferentes. La idea de Code Motion es esa, es juntarnos todos, cruzar conocimiento y un poco que la gente de Groovy gane visibilidad dentro de lo que es la comunidad Java. Que hay mucha gente de Java que no sabe que esto existe. Y de que la gente de Rails gane visibilidad dentro de otras comunidades es un poco conocernos los unos a los otros. Es la idea que hay detrás de Code Motion. Code Motion todavía tiene una fecha provisional que sería un mes y pico después del Spring-Ajou, finales de marzo. Todavía esa la tenemos que atar y el Call for Paper se abrirá de aquí a dentro de unas 2 semanas. Habrá cabida tanto para charlas introductorias como para charlas avanzadas, así que no dejéis de probar suerte a ver qué pasa. Se organizará el Call for Papers a través de distintas comunidades. Entonces, tanto la de Groovy la gestionará la comunidad de Groovy, Java la gestionará Java Hispano, etc. Cada comunidad irá gestionando su propia parte del Call for Papers. Después se juntará todo eso y se sacará la lista de charlas. Y es un poco todo. Gracias a todos. Gracias.